Buenas tardes mi raza, buenas tardes Aquí estamos con otro videito más Hoy es 10 de mayo Vamos a mostrarles un poco como se celebra Las fiestas a las madres Acá en mi comunidad Vamos a mostrarles Cómo se las pasan Ahí para que ustedes opinen A lo mejor les llega algún recuerdo mi raza Ahorita les vamos a mostrar Ahí vamos para allá mi gente Ahí vamos, ahí estamos mi raza Ya se escucha el escándalo, vamos para allá Miren mi gente Aquí se celebra el 10 de mayo Acá en mi comunidad Vamos acá en este día Celebrando el día de las madres El 10 de mayo de gente Y ahí al fondo está apenas Carpando el grupo Y eso es En honor a las madres A las mamás Esto es todo Sigue, sigue Esto es un concurso Fuerte un aplauso para no darles a tus parejas Muévete primo Eso, 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 eso Vean, eso es mi primo Eso es mi primo Todo una pirinola Mi primo Eso primo Lúcete primo Lúcete 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 Eso Eso ¡Primo! ¡Elo! Bueno, mi gente, ya descartamos con las parejas y si no, siguen el baile, siguen el baile. ¡Practica la dedicada huida! ¡Mira mi primo! ¡Mira mi primo! ¡Qué cambio, qué cambio, mi gente! ¡Mira mi primo! ¡Mira mi primo! ¡Para chupen y nos paran, tío! ¡P唉jue! ¡mi mi primo! ¡Ya lo menos están, hay 3 parejas, mucha gente! 3 parejas. ¡Suscríbete! the the what is this my Ahora imagínense si estuviera borracho ¡Putz! ¡Esta puta se queda en pica! Ya mi gente, aquí seguimos viajando el 10 de mayo Ya de las madresetas Un saludo hoy para todas las madres O las que van a ser más amadas Ahí te lo abro para mi esposa que va a ver el video Ahí para toda la gente que de aquí está subido Un saludo a todas las madres En un saludo a todas las madres Un saludo a todas las madres Ahí comenten mi raza, ahí comenten, por el padre que fue la ganadora. Este que ven ahí en la orilla, este es mi primo. De verdad que hay miedo en la corriente, porque es mi tío. Este de aquí está el primo también. Ahí están los opiniones, ¿cuál es el primero chingón? A ver, gente, ahí quedó ahí, quedó ahí, gente. Ahí, maestra, vamos a eliminar un poquito. Miren, miren, me falta otro discurso de madrecita, miren. La más bailarina, esa es mi hermana. Esta es mi hermana, la más bailarina. Miren. Miren. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Muchísimas gracias Quedó fuera mi hermana ¡Suscríbete! 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 Hola Mi gente de la Tierra y Estado de Ores Un saludo por estas jugadas Un saludo por mis hijos Mi comadre Para todo los que vengen allá Mi esposa y mis cuñados Un saludazo mi gente Ahí estamos mi raza ¡Animo mi gente! Gracias por ver el video.